Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Castillo y quiero participarles que estoy tomando el curso. Cuando llegué aquí pesaba alrededor de 99 kilos y paulatinamente en base a la buena alimentación he ido bajando y ahorita peso 89. Son 10 kilos que me he quitado de encima y que considero que es algo muy favorable y me siento con mucha energía. Practico yoga en la semana y realmente no me siento como otras personas que les cuesta mucho trabajo. Además, me subo a los mecanismos como es la elíptica, como es la caminadora, hago ejercicios de peso y no me siento agitado. ¿Por qué? Porque ya mi presión la logré controlar. Tenía presión alta que sí me espantaba. Tenía una presión de 180, de 105 sobre 180. entonces eso era mortificante. Pero ahora es ya mi presión y mi corazón se siente bastante relajado y me he tomado la presión y llevo mis lecturas. Mi presión es bastante, bastante loable, bastante buena. Los suplementos que aquí adquirimos son sumamente importantes porque son suplementos probados y uno al tomarlos luego luego se siente el cambio. Yo les agradezco que escuchen esto que se los digo de una manera muy sincera y muy grata. Yo los invito a que vengan cordialmente y conozcan esas instalaciones que valen la pena y que están distribuidas en toda la ciudad. Están accesibles para todos. Muchas gracias.